¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a pique, juan chugos, con mucho cariño! ¡Vamos a matearlo! ¡Vámonos! ¡Vamos a matear! ¡Y hoy viene Santiago! ¡Eso! ¡Qué humo son para ti, amigo, este bonito! ¡Darriba, conchegos! ¡Muévete, muévete! ¡Eso! Caca, marquina, ojos azules Por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita Por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo Ay, no, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo estar feliz Ay, no, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo estar feliz ¡Eso! Caca, marquina Y para todas las conchucanas ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! Y para todas las chicas Conchucanas, por supuesto Guapísimas Hermosas ¡Usa! ¡Eque viva, conchucos! ¡Que viva! ¡Eque viva! ¡Salud, Rony! ¡Salud! Para la gente del centro La gente del IVA La gente de Zárate Y la gente de Zajoles de Gancho ¡Usa! ¡Así, así! ¡Eque viva! Caca, marquina Ojos claritos Yo de ti me he enamorado Tu mirada Tu sonrisa Es la que me ha cautivado Siempre te veo Cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso De tus labios Te juro que estoy muriendo Ay, no No pido nada más Que tenerte aquí Para yo estar feliz Ay, no No pido nada más Que tenerte aquí Para yo estar feliz Linda, caja, marquina Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Linda, caja, marquinita Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Y ahora Es, 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 es Toma zapate Toma zapate Vamos zapate Toma zapate A zapate A zapate Vamos manchumbos Y ahora Se cansaron, seguimos Y que pase la vaca loca Que pase la vaca loca Que prendan el castillo Ya llegó la vaca loca Ya llegó la vaca loca Y la reta con chucos Eso Y empezó la hora loca Saca los globos Saca la espuma Y esta es La vaca loca Loja Loja Eso Juntos, juntos Un, dos Un, dos Sin cansearse La vaca loca La vaca loca Así 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 Eso Ahí viene la vaca loca Cuidado con la vaca loca Cuidado con el toro A ver las chicas que están de rojo Cuidado con el toro, chicas Y esta es La hora Loja loca Loja Seguimos S 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 ¡Es! 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 ¡Ya se cae la llusa! ¡Es! 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 ¡ Que pase la vaca loca Ahí está, ahí está, cuidado, cuidado ¡Fuerza, hermanos! Ok, qué bonito la estamos pasando el día de hoy Disfrutando, basando, bailando, por supuesto De las últimas consecuencias En este gran centenario de los chicos Del distrito de Conchusa Ok, claro que sí Vamos a seguir bailando, maestro Vamos a invitar a los amigos a refrescarse Salud, salud Con la rica cervecita y la adicta La rica gallosita, por supuesto, que está ahí presente En la mesa, para los grupitos que nos acompañan Todavía, ahí está la linda gente Que todavía nos acompaña el día de hoy Y sigue disfrutando, sigue gozando Todavía en este centenario Para la linda gente, ven a los amigos De Conchucos Que están el día de hoy bailando Y disfrutando Ok Se viene más sexy, no, maestro Se vienen grandes temas musicales Para seguir bailando, por supuesto Queremos pedir miles de disculpas Mil disculpas, por supuesto Para algunas fallas técnicas Claro que sí Que son ajenas ya al sistema Ajenas ya al sonido Técnicas internas Así que pedimos mil disculpas En el caso a todos los amigos organizadores Y los amigos de Conchugos Que nos acompañan todavía Ok Listo, maestro Vamos con más música Para seguir disfrutando Sonido y bailando, por supuesto Con mi gente linda Que aquí hoy nos acompaña Aquí está Otro exitazo Para usted Para seguir Bailando Y disfrutando Claro que sí Se viene la voz encantadora La Leona De la cumbia En el escenario Buena Leona Para sonidos Hazaña Bien Bien Este exitazo Con mucho cariño Para todos ustedes Suena, maestro Yuno Buena, mi gente linda Conchugos Con mucho cariño Claro que sí Seguimos Y nos quedamos Tras últimas consecuencias Disfrutando, por supuesto De este Gran Espectáculo Y ahora Marca en el fondo Suena Y dice Así Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Y vamos a gozar Y bailar Oye, qué rico Y aquí está este exitazo Tranquilo, bailo Disfrutando, si lo vamos a hacer Por supuesto Prevenida, gente Conchugos Salud Y salud Y ahora Sola Sin tu amor Perdida Entre el cor Y lloró Tu traición Las promesas Que hiciste El viento Se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Y ahora Vamos bailando Baila mi guitarra Conchugos Salud Salud Y vamos a brindar Vamos a celebrar A los cantés Por supuesto Primero De ventas Y espectáculos Y chufra Sola Sin tu amor Perdida Entre el cor Y lloró Tu traición Las promesas Que hiciste El viento Se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Salud Venga, ponido Que me goza Mi gente Vamos bailar Mi gente No te vayas No te vayas Y una Con las manos Para arriba Con las manos Para arriba Y ahora Vamos bailando Vamos gozando Vamos gozando Vamos gozando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? 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 Mujeres un grito ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? Varones un silbido Ya no silban Pobrecitos los varones Pobrecito a los varones Pobrecito a los varones Parece que ya no silba 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 ¡Mujeres una bulla! Seguimos ganando por después el día de hoy Seguimos pasando y disfrutando Con la gente hermosa que está el día de hoy Con los otros compañeros ¡Centenario! ¡Centenario del Instituto de Conchucos! Aquí está Otro exitazo Para que lo bailes Y lo voces ¡Suenos! ¡Y vino aquí Diego! Somos la nueva Tropical ¡Va! 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 Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y yo de ti solo Y yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor A cambio de mi amor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y solo sé Que no volveré Que no volveré Que no volveré ¡Va! 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 Tengo que la nueva Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras ¡Venga, Río! ¡Vamos, baila con Chucos! Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Un saludo para los tres ositos ¡Sabroso! ¡Seguimos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Bravo! 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 Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Ok, ahora nos vamos imaginariamente Viajamos a la reimaginación a la selva de Perú Sigo con el rally Vamos con un rico vicelático Para bailar y disfrutar por los tipos de suena mayor Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, así perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo te conocí Cantando al de reyes de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando al de reyes de ti me enamoré Así, así, me ríe mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, me ríe mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti En ti En ti Eso Para mi gente de la selva La gente de Quito La gente de Loreto La gente de Moyobamba Amazonas Digo María Y ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Y ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, me ríe mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, me ríe mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti ¡Baila, baila, 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 Para mis amigos de sonidos, hazaña, chapueta Hola, ñañito Para Aarón y Víctor Azaña Para Aarón y Víctor Azaña Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti En ti En ti, en ti, 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 ti ¿Qué llego estás haciendo? ¿Qué llego estás grabando? Para mi amigo el chamo Baila chamo Y ahora no sé lo que yo voy a hacer ¿Por cuánto tiempo te tengo que esperar? Y ahora no sé lo que yo voy a hacer ¿Por cuánto tiempo te tengo que esperar? Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti En ti En ti, en ti, 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 ti Seguimos, 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 seguimos Seguimos de la selva, ñañito Oye, ñañito Vamos a seguir bailando con más música fuerte, mi tierra Aquí están Los chicos de la nueva Tropical Band Y el texido Que llena A, ñañito A, ñañito Oye Dice Jarnaconda Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde una araconda Hoy todos tienen cuidado Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde una araconda Hoy todos tienen cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con su araconda, oye Estás peligrosa Porque mi compadre te va a encontrar Y la araconda te va a devorar Porque mi compadre te va a encontrar Y la araconda te va a devorar ¡Anaconda! ¡Anaconda! ¡Vuelvelo! ¡Grasalo, grasalo, grasalo! ¡Oye! Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde una araconda Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde una anaconda Y todos tienen cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya sabes, ah, cuidadito nomás con mi anaconda Es esa anacondita Y a mi compadre te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Y a mi compadre te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde una anaconda Y todos tienen cuidado Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde una anaconda Y todos tienen cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Rasguetea ya, rasguetea Salta pues, hoy estás gordito Oye, a mi compadre te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Oye, a mi compadre te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Oye, a mi compadre te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Oye, a mi compadre te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar El palito de Spiderman Estas baterías estás haciendo La falta de trago Sí Oye Está puesta Ya me cansé Tremendo Exitazo Ahora que sí Ahí está Maestro me dice amigo ¿Ese era? ¿Bueno? ¿Selva? ¿Selva, maestro? Ahí era lo máximo No Calentando, calentando Ahora que sí Seguimos éxitos El día de hoy Vamos a refrescarnos, chicos Tomámosse rica cervecita Salud, Rolly Pásalo para acá, por favor Lo máximo ¿Qué pasa? Págame esa parte Págame Listo Ok, gracias, hazaña Son efectos espectaculares Lo máximo ¿Cuándo? Wilson Ok, claro que sí Seguimos contentos Vengan más acá, por favor Mis amigos que están en la parte del fondo Vénganse más acá Aquí hay ambiente No se me esconda, por favor Páseme más adelante Empújamelo completo ¡Habla hoy! Ok Listo Vamos, música, maestro La gente quiere seguir bailando Por supuesto Quiere seguir gozando En esta bonita noche ya Celebrando el centésimo aniversario De creación política De este bonito distrito Como es Conchucos Ah, mucho cariño Para toda su hermosa gente Para toda la gente Por supuesto que está el día de hoy La gente bonita Que nos acompaña Que está aquí, por supuesto Disfrutando Pasándola De los lindos En familia La amistad De la pareja Por supuesto Que viva el amor Que viva la amistad Y que me redure Por siempre Ok Listo Vamos preparando Vamos preparando Por supuesto Un rico Pedido musical Por ahí Ok Ahí está Se viene una salsita Me acaban de pedir una salsita Vamos a tratar de complacer Esta salsita bonita Con mucho cariño Para todos ¿Listo, maestro? Suena el fondo del escenario Salsa Con sabor Salsa 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 Deja a López Oye Ja, ja, ja Ya Marco, maestro Aquí está Rica Rica Suena el fondo Dice Así Salsa 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 Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas Música O a la montaña del oso Música Luego la gira de un barco Música Música O a la playa de un sembrillo Música Música Si te quieres divertir Si te quieres divertir Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en el callao El cuatro la independencia El desfile borriqueño Música Todo esto parece un sueño Música Si lo gozas con prudencia Música Fiesta folclórica quieres Música Allá en el parque central Música Y si ante mano no mueres Música Ves la fiesta de San Juan Música Juti Barreto me dijo Música Música Allí se goza mejor Música Música Verano en Nueva York Verano en Nueva York Música Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye Que vamos a guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Pero que rico En Nueva York un verano Un verano en Nueva York 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 ¡Vaya! Y en los timbales El pequeño gigante de los cueros Con diez añitos Nuestro amigo La Zarigüeya ¡Dale, dale, dale! ¡Demuestra, demuestra! ¡Rompe, rompe! ¡San, san, 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 san! Un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, tú vas a aguarachar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en la playa Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ay, la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Y esos vientos ¡Solta! ¡Rica Chacha con sabor! ¡Rico! Con sobrestudia por supuesto ¡Celebrando! ¡Seguimos! ¡Celebrando maestro! ¡Gracias! ¡Gracias! Apostemos que me caso Y te dejo Y te dejo Y te dejo de querer Apostemos 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 que me caso Y te dejo Y te dejo Y te dejo de querer Por el ingrata noche es así Que una mañana no me has de ver Por el ingrata noche es así Que una mañana no me has de ver Veinticinco limones Tiene una rama Ya amanece cincuenta Y por en la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una Y a las dos Y a las tres En la mañana Dame canto de gallina Que se me abierto las ganas Anda pues a la cocina Que me acompañe a tu hermana Dame canto de gallina Que se me abierto las ganas Anda pues a la cocina Que me acompañe a tu hermana Hey, 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 hey Vamos a brosar Con la hueva Tropical Van, van, van Rico Fuerte las palmas Ahí está Claro que sí Por supuesto el día de hoy Con todo mi gente Con el chico que sigue celebrando Sigue bailando Sigue disfrutando Hasta las últimas consecuencias Por supuesto Claro que sí Se viene más éxitos Todavía Para poder el día de hoy Se le va a tener centenario Qué bonito Cien años De creación Política De este hermoso distrito Y por supuesto El día de hoy Su gente Está Re contraorgullosa Emocionada Y como agarabía Celebrando por supuesto Este día Tan hermoso Para ellos Cien años De creación política Muchos cariños Para todos Todos los